Tú no me engañas, súbete a la mano un poquito Y deja la maraña, que tú no vas cogiendo los mandos bajitos Tú no me engañas, súbete a la mano un poquito Y deja la maraña, que tú no vas cogiendo los mandos bajitos Tú sueñas con volar sin tener un avión Viajar a la luna y quién sabe a Plutón Jugando a la pelota te robas el home Tú quieres ser Linares metiendo un home run Quien tuviera el cuerpo de Silvestre Estadón Y Hollywood pagando el soñado millón Tocar la guitarra con los Rolling Stones Y Madonna llorando por tu corazón Tú no me engañas, súbete a la mano un poquito Y deja la maraña, que tú no vas cogiendo los mandos bajitos Tú no me engañas, súbete a la mano un poquito Y deja la maraña, que tú no vas cogiendo los mandos bajitos En una playa del Caribe mojarte la piel Mujeres que te dicen que en inglés Tener más dinero que el famoso Bill Gates Y las chicas en la van corriendo a tu pie Tú quieres tantas cosas Pero tú no haces nada, tan solo soñar La vida color de rosa Yo viví en una fiesta, ¿quién habló de trabajar? Tú no me engañas, súbete a la mano un poquito Y deja la maraña, que tú no vas cogiendo los mandos bajitos Tú no me engañas, súbete a la mano un poquito Y deja la maraña, que tú no vas cogiendo los mandos bajitos Tú no vas a coger, tú no vas a coger, tú no vas a coger Y clines por minuto como el mismo Bill Gates Tú no vas a coger, tú no vas a coger, tú no vas a coger Tú no quieres trabajar, tú solo quieres beber Tú no vas a coger, tú no vas a coger, tú no vas a coger Mujeres que te dicen suave, va bien y ve Tú no vas a coger, tú no vas a coger Los mandos bajitos, tú no vas a coger A que no te sube, a que no te sube la mano un poquito A que no te sube, a que no te sube, a que no te sube la mano un poquito A que no te sube, 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 a que no te ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No sé qué pasa. ¡Estoy conectado con ti! ¡Estoy en un nuevo! ¡Oh, Dios mío! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien!